Esta parte la vamos a empezar un poco a oscuras, porque vamos a ponerle el windshield a la moto. Ese tuve que hacer todo un circo porque ya lo hemos comprado, luego llegó sin bases y luego pues ahí hubo un show, ¿no? El tema de las paqueterías porque me perdieron las bases y hubo un relajo y un amigo nos hizo el favor de conseguirlos y ya hoy fui por ellos. Eso fue lo bueno, pero vamos viendo para que se den una idea de cómo va a quedar. Vamos a echarle. Esta es la moto, está guardadita. Voy a dejarle quito la funda y veamos cómo se ve. Chéquense. Estas eran las bases que no venían con el windshield original que pedimos desde Estados Unidos. Voy a ir en un lazando de partida. Y este es el windshield que nos consiguió mi amigo. Está usado, pero el otro no lo tenemos ahí con ellos. Lo recojo en estos días. Cinco minutos más tarde. Cinco minutos más tarde. Una eternidad más. ¡Gracias! 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 ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado el video Me gustaría haber grabado más tomas Pero pues empezaron tiempos de lluvia Y pues no queremos mojar la motorita O caernos o que pase algún accidente Pero pues espero que les haya gustado Ahí el montaje del windshield También les voy a poner un pequeño clip De un CC bar que mandé a hacer Con unos amigos que se llaman 2H Igual para que los chequen Me gustó mucho el estilo Y más que nada la calidad Chequenlo para que se den una idea de cómo quedó Y si a alguien le interesa Les dejo el enlace aquí debajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!